Hola Youtube, aquí está Forkant de nuevo. Hoy toca matar a Medusa después de haber machacado a la Hydra. Dos voces seguidos que hay aquí en esta... Bueno, vamos a ver la cinemática. Tienes que admitirlo. Eso ha sido bastante heroico. ¡Lo hiciste, chico! ¡Lo hiciste! ¡Has ganado con unas cuantas cabezas! Ya podéis ver que Hades ha quedado bastante frustrado, ha fallado su plan. Y esto de la Hydra, yo en la película no lo recuerdo, así que no sé de dónde lo han sacado. Pero bueno, es una pelea más, interesante. Supongo que será una trampa de Hades. Y, bueno, sufrimos el ataque de la conocida Medusa, que no se le podía mirar a la cara. Los ojos te petrificaban. Y bueno, aquí tenemos como no cuida mucho su línea, como podemos ver. Yo la imaginaba más serpentina. Pero bueno, aquí en los dibujos pueden tomarse su libertad. Joder macho, me está cayendo toda la puñeta de la postería esta. En la cabeza. A ver. Vale, hay que hacer eso, que con su mirada, en vez de pegarte, pegue a la columna, caiga al espejo y... ¡Qué bien se te ve, Medusa! Pase eso. Que se dé ella misma con su mirada. Y luego te van viniendo esqueletillos. ¡Otro caos técnico para elegir por lo cal! A ver, uy, eso no sabía yo. Uy, ¿qué será que me va a dar el esqueleto? Vale. Básicamente, para matarla, hay que destruir todas las columnas. Dí adiós, fea. Uy, ¿ves por coger? Vale, vale. Hostia puta, ¿cómo se esquiva eso? Un trocado técnico para elegir por lo cal. Uy, que por aquí no hay más columnas. Corre, Hércules. Vale, ya me va. Lo escondemos aquí. Ah, vuelve a tirar eso otra vez. ¡Estás acabada! Las he esquivado, ¿no? No sé qué mitajos eso. Hay que ir para allá, para allá, para allá. Corre, 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 corre. Uy. Vale, a ver, nos escondemos aquí. Ahí se cabría, Medusa. He pegado otra vez un salto. ¡Venga! ¡Dí adiós, fea! Yo no sé cómo se esquiva esto. O muy astral. Otro caos técnico para elegir por lo cal. Ahí vuelve a caer espejo. ¡Uy, ey! Vale. Ahí va, ese es el salto secreto. ¡Estás acabada! ¡Oh, qué profesional! ¿Cómo es que se voy a la cosa? Vale, pues... Solo queda esta columna, ¿no? Que yo sepa. Mira, ya va por la faena, la Medusa. Otra vez esto. ¡Qué pesadilla! ¡Venga! Faena, Medusa. ¡Ay, mira! Queda otra columna aquí. ¡No! Se pasa por avaricioso, porque quiere coger la moneda. Ah, no vuelve a mirar. Ahora tira el gas ese. ¿Ahora sí, no, Medusa? Ahí está, se convierte en piedra ya misma. ¡Dí adiós, fea! Se acabó el reto de la Medusa. Venga. Partido de proteínas. Adentro. Y ya está. Eso es lo que viene siendo este boss. Bastante sencillo, ¿no? Más bien el tiempo que tardas en matarlo que la dificultad. Pero bueno. A ver qué me dan. ¡Héroe! ¡Excelente! Bueno, pues... Este ha sido este pequeño vídeo de hoy. Así que os espero el día siguiente. Que ya toco una pantalla más entretenida. Ya empieza a ser más difícil el juego. Ya lo veréis. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.